Una paradeta para reponer un poco de fuerzas y cambiar los hilos y echar un traguico de agua. Se suda, hace frío y se suda. Así que habrá que quitarse la braga, de momento, de momento, la braga del cuello, no seáis mal pensados. Bueno, San Benceslao, 28 de septiembre de 2022. Gracias.